y aquí está amigos de la prensa gráfica, el momento exacto en que los ucranianos llegan para los lectores de la prensa gráfica me encuentro en este momento con Ben Dansin de Kentucky, estados unidos que nos va a contar su experiencia y porque él ha decidido darle la bienvenida a los niños ucranianos, a los refugiados, vistiendo un disfraz de pollo, Ben Adios, ¿qué tipo de mensaje quería enviar? quería enviar un mensaje de esperanza y de bienvenida, especialmente para los niños cuando las personas se acercan, veo las bases de desespero y 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 es muy emocionante y dramática para ellos, especialmente para los niños cuando llegan a la borde, y se ve el smiley en su cara, y se siente el levito, y parece que hace una diferencia y con esas emotivas palabras de Ben Dansin de Kentucky, estados unidos, nos despedimos, les deseamos lo mejor, hasta luego ha 되o ¡Vamos, Chéauram! ¡Abesos, Chéauram! ¡Eres enпис��ende! ¡Abesos, Chéauram!